Hola, mis niños. Esta semana estamos estudiando la letra ñ, sonido ña, ña, ña. Muy bien, aquí tengo un sobrecito de la letra ñ y yo voy a sacar algunas fotitos para repasar algunas palabras que comienza con la ñ. ¿Están listos? Ok, vamos a ver. La primera foto es un... ¿Qué es? Es un ñandú. Un ñandú, dilo conmigo. Ñandú. Empieza con la ñ, sonido ña, ña, ña. Ñandú. Muy bien, voy a sacar otra fotito. Es un... A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Es una araña. Una araña. Araña empieza con la a, 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 pero tiene la ñ, tiene la ñ adentro de la palabra. Araña. Araña. Ña, ña. ¿Escuchan? Araña. Muy bien. Y la última fotito es un... ¡Yame! Es un llame. Esta sí comienza con la letra ñ. Ñame. Ña, ña, ña. Ñame. Muy bien, mis niños. Tenemos ñandú, araña, está dentro de la palabra, y ñame. Estas tres fotos comienzan con la letra ñ, sonido ña, ña, ña. Muy bien. Estas tres fotos comienzan con la letra ñ, ña, 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 ña ña